Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues estamos haciendo nuestra lectura de Almas y Ollamas Gemelas correspondientes al mes de febrero del 2020. Y bueno, antes de comenzar, te comento que esta lectura es para ti, el signo de Tauro, así que si tú eres Tauro, Sol, Luna o Ascendente, te invito a permanecer conmigo. No sin antes comentarte que debes de ser muy honesto cuando vienes a estas lecturas, porque no tenemos una manera fehaciente de saber que esa persona es nuestra alma o llama gemela. Tú estás siguiendo un presentimiento, pero yo te pido, porque es mi responsabilidad al estar frente a una cámara, el que tú analices con honestidad si estás ante una relación tóxica o ante una relación de Almas o Llamas Gemelas. Pero bueno, si tú consideras que esa persona es tu alma gemela, bueno, pues vamos a ver qué es lo que tienen que decirte las cartas el día de hoy. El día de hoy estamos utilizando Lenormand, no estamos utilizando Tarots, entonces bueno, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Lenormand en relación con tu relación, que en este momento está distanciada con esa persona a la que tú has identificado como tu alma o llama gemela. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos quiere decirle. Bueno, vamos a comenzar con tu lectura, Tauro, y vamos a ver cómo está la energía de tu personita especial, de esa a la que tú has identificado como tu alma o llama gemela. Creo que tienes una lectura positiva y que, bueno, los aspectos que se tienen que trabajar, pues básicamente, efectivamente, están de tu lado. La otra persona no se lo podemos decir, pero tú tienes que trabajar en tu propio yo, en tu propia manera de ser, en tu evolución, para que puedas conectar con esta persona. Esta persona tiene la carta de la torre, que en el Tarot de Lenormand representa el que esta persona quiere algo grande contigo. Fíjate que la torre en el oráculo Lenormand no tiene la connotación de una torre en un mazo del tarot. La torre tiene que ver con situaciones altas, con situaciones grandes, con que esta persona lo que siempre ha querido contigo no es algo que tenga que ver con lo puntual o que tenga que ver con aquello temporal. No, esta persona lo que busca en ti es algo muy superior, es algo que es a veces muy difícil de alcanzar. Sin embargo, esta persona podría estar actualmente distanciada de nosotros y le puede estar doliendo mucho esa distancia. Creo que es alguien que no lo está pasando bien, que esa distancia le provoca tristeza, le provoca dolor, le provoca confusión porque no está completamente convencido de estar haciendo lo correcto al mantenerse distanciado. Tú por tu lado, pues evidentemente tienes sentimientos, pero los sentimientos que te están invadiendo en este momento con respecto a tu personita especial tienen que ver con la nostalgia, tienen que ver con los celos, tienen que ver con esa sensación de que lo quiero, lo extraño, pero no lo tengo. Entonces voy a estar al pendiente de lo que hace, de cuándo lo hace y de cómo lo hace. Hay que soltar un poco esa obsesión que tenemos, Tauro, porque está bien que tengas sentimientos, pero si nos obsesionamos, pues lo único que hacemos es que comenzamos a tener descalabros emocionales porque nuestra emocionalidad se ve seriamente afectada. En la energía en común tenemos la carta de la casa y aquí la carta de la casa me puede estar hablando de que tanto tú como tu personita especial querían, realmente han querido que esta relación tenga, una connotación de estabilidad, de un proyecto de vida. Puede ser que esta persona hubiera sido tu esposo o tu esposa y que en este momento esté distanciado de ti, pero créeme que esta persona, si es que fue tu esposo o tu esposa, está queriendo de alguna manera recuperar la estabilidad y el proyecto de vida que pudo haber tenido contigo. En el caso de que no haya sido tu esposo o tu esposa, creo que esta persona, esta grandeza a la que se refiere la carta de la torre tiene que ver precisamente con una relación estable y con una relación comprometida. Entonces tú tienes que cambiar de alguna manera esta emocionalidad, tienes que dejar de extrañar y de sentir nostalgia y centrarte en ti misma. En el fondo de la lectura nos está quedando la carta del caballero. En la carta del caballero me habla de que aquí hay sentimientos. Esta persona tiene sentimientos y creo que si no estamos teniendo contacto con él en este momento, porque ese es el caso, porque esta lectura va encaminada o va dirigida a personas que están distanciadas, creo que esta persona no tarda en hacer acto de presencia en tu vida y creo que lo va a hacer de una manera muy bonita, muy cálida, muy afectuosa. Creo que los sentimientos en esta relación han estado presentes desde hace mucho tiempo. Creo que desde que inicia la relación aquí han habido sentimientos fuertes, sentimientos que nacen del corazón. Actualmente tenemos sentimientos que van más encaminados a la pasión, pero los sentimientos amorosos no han desaparecido. Permíteme un segundo. Perdón, es que comienzo a hablar y hablar, hablar y se me reseca la garganta. Te decía, los sentimientos con esta persona creo que han estado presentes desde el inicio de la relación, porque estamos abriendo con el corazón en la energía, en la energía en común. Esta persona siempre ha tenido sentimientos con respecto a ti y creo que es una persona que desde el momento en el que te ve, él considera que tú has venido a sanar, porque él se siente castigado, siente como que en la vida, la vida no le ha tratado de la manera que él quisiera. Y creo que cuando tú apareces con esta persona, él o en ella, ventila a luz que necesita para poder avanzar, ventila a luz que necesita para poder sentirse amado, para poder sentir que tiene una conexión con alguien y que tiene alguien a quien serle leal, a quien serle fiel. Y creo que esta persona, te repito, se estaba autocastigando, tenía grandes sentimientos por ti, pero al mismo tiempo como que no se creía que fuera merecedor de que tú hubieras aparecido en su vida. Sin embargo, los sentimientos estaban. Tú por tu lado creo que comenzabas a tener dudas. Creo que en tu caso, tu actitud y tu manera de relacionarte con esta persona está directamente relacionada con tus inseguridades. ¿Por qué? Porque en la energía actual tengo la carta de la luna, que me habla de estar confundido, que me habla de sentir nostalgia por esta persona, de tener celos, de estarlo vigilando. Y tenemos la carta de los pájaros en la posición del pasado, donde creo que tú has dado oídos o has prestado tus oídos para escuchar rumores de esta persona y de alguna manera has bloqueado tú sola la felicidad que pudo representar esta persona en tu vida. Tenías todo, absolutamente todo. Yo creo que la primera etapa de tu relación fue una etapa muy bonita porque estaba alumbrada por el sol, porque había sentimientos profundos, porque esta persona tenía sentimientos profundos. Pero puede ser que de alguna manera tú te hubieras enterado de algo que esta persona vivió en su pasado, que a ti te generaba desconfianza y que de alguna manera estuviste eclipsando esa energía tan positiva que estaba existiendo entre ustedes. Y esta persona, por su lado, pues creo que estaba perfectamente consciente de que tenía un pasado que no era tan favorable y que quería de alguna manera olvidar contigo, viéndote a ti como ese bálsamo o como esa cura a esa situación del pasado que no era tan favorable. En el presente, en el presente tenemos la carta de las nubes y tenemos la carta de los delfines, que sería la carta de los peces. Esto me está hablando de que los problemas que están existiendo entre ustedes en este momento, esta persona tiene perfectamente claro que son problemas temporales, que son problemas que en algún momento se van a solucionar. Esta persona no ha mermado los sentimientos que tenía con respecto a ti, pero sí creo que los sentimientos ahorita están mucho más enfocados a todo lo que tiene que ver con atracción y todo lo que tiene que ver con pasionalidad, pero los sentimientos siguen estando ahí. Creo que esta persona, te repito, está perfectamente consciente de que esta distancia es temporal y que en algún momento se va a solucionar. Pero tú, por tu lado, creo que estás dando por perdida la relación porque tienes la carta de la montaña y tienes la carta de la llave. Tú, de alguna manera, le has conferido a esta persona el poder de darte la felicidad que tú deberías de tener internamente y creo que tú estás viendo obstáculos muy grandes donde tal vez no los hay y creo que tú, contrario a lo que piensas, tú tienes la llave para que esta situación se solucione. Tú tienes todas las posibilidades, tienes todos los elementos a tu alcance para poder derribar estos obstáculos porque la montaña, si bien es cierto, nos habla de ver obstáculos muy grandes, también nos habla de que esos obstáculos se pueden superar. Y creo que con la carta de los lirios en el centro, pues estamos hablando de que la pasionalidad que existe entre los dos es mutua. Aquí hay sentimientos, hay pasión, hay las ganas de que esto se supere, pero realmente creo que tú estás haciendo muy poco o estás confiando muy poco en que las cosas se pueden solucionar. Recuerda que primero tienes que estar bien tú y tienes que estar consciente de que todo se puede solucionar porque en el momento en el que pienses en positivo, pues esas cosas se van a materializar. Al final de la energía de tu personita especial, yo veo que esta persona podría venir a ti con mucha fuerza, con mucha firmeza, buscando tener una relación estable contigo. Creo que es una persona que puede llegar a ser controladora. Ese sí es el único defecto que puedo encontrar en esta persona. Creo que puede ser controladora, creo que puede ser dominante, pero independientemente de ello, es una persona que tiene sentimientos y que esos sentimientos vienen de mucho tiempo atrás. Aquí, fíjate que yo no estoy viendo que la persona por la que estamos preguntando sea alguien negativo. Al contrario, veo que siempre ha tenido sentimientos y que tal vez en un pasado tuvo la idea de que ni siquiera te merecía. Y en un futuro, aunque puede ser celoso y controlador, pero los sentimientos que tiene con respecto a ti, pues sí siguen existiendo. En un futuro, para ti, pues yo veo que sigues manteniendo la pasión, pero aquí es necesario, Tauro, que tú tomes una decisión, porque tenemos la Carta de los Caminos. Y la Carta de los Caminos me habla de un Tauro indeciso. Acuérdate que no hay nada que paralice más al ser humano que la indecisión. Creo que ese es el problema que tú estás teniendo y es en lo que tú tienes que trabajar en tu emocionalidad. En salir de esta confusión, en dejar de escuchar las voces de tu entorno, en ver soluciones donde hay problemas y no problemas donde hay soluciones y en decidir, porque creo que es lo que te está faltando trabajar. Tienes aquí la... Estamos cerrando con la Carta de la Dama y la Carta de la Dama es una reina de espadas. Entonces, aquí lo que nos está diciendo la reina de espadas es que aquí, aunque hay sentimientos y tú, mientras no tomes una decisión, creo que estos sentimientos se podrían mantener de manera oculta. Entonces, tenemos que tener cuidado con ello. Vamos a ver qué es lo que te dicen los ángeles el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que te dicen el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a sacarte tres cartitas de ángeles que son tres aspectos en los que tú tienes que trabajar. vamos a sacar. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el primer mensaje que te dan los ángeles de algo que tú tienes que trabajar con respecto a esta relación para poder evolucionar y para poder reencontrarte con esta persona de una manera adecuada. te dice yo soy el ángel que te ayuda a confiar. Prueba. Te sostengo en mis brazos. Suéltate. Sientes el placer de tener protección del cielo. Ahora sí, actúa con luz y curación divina. Fíjate que cómo se van interrelacionando las cartas. Tú ves que las barajeo frente a ti y yo lo que te dije tú tienes que trabajar en tu confianza porque creo que la inseguridad está de tu lado y qué es lo que te dicen. Tienes que aprender a confiar. Pídele a los ángeles que te den esa sabiduría, esa luz y esa curación que tú estás necesitando en tu corazón para poder confiar respecto a esta relación porque creo que de alguna manera Tauro ha autosaboteado la relación que ha tenido con esta persona por sus miedos, por sus inseguridades y por la desconfianza que esta relación le genera. Vamos a ver cuál es el segundo consejo. Te dice yo soy el ángel que baja para advertirte que tienes que actuar y decidir rápidamente. ¿Qué fue lo que yo te dije? Hay que tomar decisiones. Que tienes que actuar y decidir rápidamente. Te doy este consejo. Cálmate. Todo irá bien si actúas con y te dice si actúas con brillo y creatividad. Creo que el miedo que tú estás teniendo para tomar decisiones es el poder perder el brillo o el poder perder el respeto o la atracción que generas en los demás. Pero realmente no hay nada más atractivo para un ser humano que estar ante una persona que sabe qué es lo que quiere, que sabe tomar decisiones y que sabe encauzar su vida de una manera adecuada. Por último, el tercer mensaje que te dan los ángeles. Te dice yo soy el ángel que te anuncia el logro de ese sueño tan querido. Aflójate, suéltate, ahora el cielo te ayuda dándote la energía adecuada. El éxito es tuyo, actúa con seguridad y confianza. Fíjate cómo todos tus consejos redundan en lo mismo, en aprender a tomar decisiones, en confiar y en tener mayor seguridad y confianza en ti mismo. Espero de todo corazón, Tauro, que esta lectura te sea de utilidad. Muchísimas gracias. Gracias.